Hola amigos, soy David Torres, periodista en zona de alto riesgo, aquí con todos los campesinos del sector alto del sur de Bolívar, San Pablo, Simití, Cantagallo, Santa Rosa del Sur. Ya vino el gobierno, está la fuerza pública, está la policía, está el ejército, están todos para dialogar con ellos. Podemos observarlos, aquí están ellos. Esta es toda la delegación que ha llegado casualmente del gobierno nacional como de la Secretaría de Agricultura. Soy David Torres, periodista en zona de alto riesgo.